¡Hola! Mi nombre es Giovanni y bienvenidos a Koshka Painting Studio. Este canal es creado para traerles a ustedes consejos rápidos y prácticos de pintura y modelismo. También para traerles reviews, how to plays y unboxings de juegos de mesa y mucho más. En este primer video hablaremos sobre las pinturas Ronin, vamos a hacer su reseña, les vamos a dar un veredicto al final. Pero antes quisiera comentarles errores comunes que pasan, porque queremos brindarles realmente información práctica y que no simplemente juzguemos una pintura por su costo. Hemos leído, nos han preguntado, errores muy sencillos a la hora de pintar una miniatura y le echan la culpa a la misma pintura. Sea para modelismo o sea una pieza de Infinity o de Warhammer, las reglas son las mismas. Primero que nada la pieza la debemos lavar, porque debemos de recordar que tiene desmoldante, mínimo con agua debemos de tallar con un cepillo de dientes. Después tenemos que agregar un primer. Nos dicen, oye pero es que la pintura se descarapela, no adhiere. Muy fácil, estás pintando directamente sobre metal o sobre plástico, la pintura no te va a pegar a menos que sea vinílica. Para eso está hecha la vinílica y aún así si nosotros la tallamos con los dedos, que es otro error común, no usar un sujetador, simplemente tenerla en las manos, se va a descarapelar. Después nuestra propia grasa de los dedos normal, de cuando sudamos, provoca que la pintura no adhiera. O sea si le vamos a dar una segunda capa y ya pintamos encima con nuestros dedos, se va a ver mal. Toda pintura, ya sea acrílica, enamel o laca, independientemente de que tan acuosa se vea en el botecito, requiere de una dilución forzosa. La vayamos a aplicar tanto con pincel como con aerógrafo, por lo mismo. Si la aplicamos con pincel y vemos que no pinta a pesar de tener mucha pintura en el pincel y que está cargado, te va a empezar a generar grumos. Entonces mínimo con agua de garrafón o del grifo tenemos que diluirlas. Ese es otro gran error. Hay que tener mucha práctica en esto para que no se nos pase de agua ni tampoco se vea grumoso, ni nos deje textura con el pincel. Para todos aquellos amigos que gusten de pintar con aerógrafos, déjenme recordarles que hay diversos tipos de pintura. Por ejemplo, tenemos los enamel que son a base de alcohol, o sea, se diluyen con alcohol. Les voy a explicar. Nuestra pintura acrílica tal cual como por ejemplo Politec, tiene un pigmento más grueso y terroso que una a base de enamel. Por ejemplo, si nosotros queremos meter directamente la pintura Politec a nuestro godete del aerógrafo, simplemente no va a pintar porque necesitamos una dilución correcta. Y aparte debemos de recordar que nuestra aguja y nuestra boquilla tienen una medida. La medida estándar es de 0.3 milímetros. El pigmento a veces es demasiado grueso y no pasa. Entonces se tapa y hay que limpiar. ¿Esto por qué es? Aparte de nuestra dilución, pintura acrílica. Podemos aplicar un enamel en aerógrafo o una laca como las de Tamilla y no nos va a generar tanto problema. Pero en cambio una acrílica 100%, ya sea de las más caras como Citadel, nos va a generar problemillas. Entonces debemos de tener muy en cuenta eso. Cuando acabemos nuestra miniatura es forzoso barnizarla porque a veces las limpiamos o simplemente las estamos jugando y pasa una vez más. Lo mismo, se empieza a descarapelar, le echamos la culpa a la pintura, pero en realidad es porque no le pusimos barniz. Entonces, como último detalle, aunque ustedes no lo crean, aunque sea difícil de asimilar, nuestra pintura puede llegar a tener bacterias y hongos. Y esto provoca que se levante la pintura y se crece como moho. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, independientemente de lo que tengamos a la mano, a veces usamos agua del grifo para tratar de revivir nuestras pinturas, para tratar de que vuelvan a hacer acuosas. Y no, esto está mal. Las pinturas, todas sin importar el costo o la marca, tienen químicos y aparte tienen elementos orgánicos. Estos elementos orgánicos se echan a perder cuando les agregamos agua porque empiezan a generar bacterias y hongos. Entonces, favor de no usar agua de la llave para tratar de volver a la vida nuestras pinturas. Para eso hay diners, hay diluyentes específicos. Mucha gente nos pregunta si Ronin es buena o mala. Entonces, teniendo la posibilidad de contactar al dueño, lo hicimos, lo entrevistamos durante cerca de dos días, para poder tener una información correcta acerca de lo que son las pinturas, cómo se deben de manejar. Aparte de mi experiencia personal. Después de pintar un par de figuras con una gama amplia de pinturas Ronin, ya puedo generar un veredicto muy personal. En primer lugar, no me crea problemas en mi aerógrafo. Yo manejo una aguja del 0.3, que es la medida estándar. Además, no hace grumos. Es una pintura bastante noble. Creo yo que está específicamente hecha para aerógrafo. Si se puede aplicar con el pincel, es bastante buena. Pero si nos deja un poquito de textura, porque dependiendo del tono que estemos manejando, hay una que es más opaca que otra. Y eso pasa en todas las gamas, en todas las marcas, ya sea para aerógrafo o especialmente para el pincel, acrílica, etc. Entonces, yo digo que es una muy buena pintura. Por el otro lado, tenemos colores maravillosos, de verdad, muy buenos, como el blanco. El blanco es un color muy difícil de manejar en cualquier marca, incluso en la más barata como Politeca, hasta la más cara como Citadel. Porque el pigmento es bastante grueso, se tiende a hacer chicloso o baboso, no sé cómo ustedes lo conozcan. Y no permite detallar, hacer líneas muy finas. El de Ronin, por otro lado, sin problemas. Se diluye con un poco de agua, dinero, diluyente, lo que ustedes gusten. Y queda perfecto. El tono tapa lo que quieras tapar. O sea, no va a dejar una transparencia. Queda bastante bien a la primera capa. Otro punto positivo son los tonos azules. Igualmente los clear, bueno, el clear que manejan de color azul. Otro punto a favor para Ronin, es la línea tan amplia que tienen. Tiene pinturas técnicas que son difíciles de encontrar en otras marcas. Difíciles porque la gente casi no las pide. Pero en cambio Ronin las tiene a tu disposición las 24 horas del día. Solo tuve un problema muy consistente. Los metálicos. Los metálicos, yo siendo una persona muy quisquillosa a la hora de pintar, porque precisamente me dedico a eso, me dio mucha lata. Me marcaba el pigmento así físicamente, lo podía ver, lo podía tocar. Deja un poco de textura. Pero precisamente al hablar con Beto, nos explicó que era recomendable en un pequeño frasco, en un vasito, romper el pigmento con el pincel para poderlo utilizar. Después de hacerlo, la diferencia fue bastante clara. No todas las metálicas de la gama tienen este problema, son unos cuantos colores. Pero por ejemplo el color silver, que es el plateado de la gama, sí es bastante marcado este pequeño defecto. Requiere de muchísima técnica, paciencia y práctica el usarla con la técnica del wet blend. ¿Por qué? Porque algunos colores, al momento de darles el movimiento con el pincel para poderlos mezclar, quitan la capa que ya habíamos pintado. No la de abajo, sino lo mismo que acabamos de pintar, lo vuelve a retirar. Entonces, se mezclan bien cuando las mezclamos aparte. Pero al momento de hacer el wet blend cuesta un poquito de trabajo. Algo que no me gustó en lo personal, son los dos tipos de gotero que tienen. Manejan un gotero que su boquilla es larga y gruesa, hace a que la pintura se desperdicie. Queda ahí mucha pintura amasada al momento de que terminamos de usar el frasquito. Y simplemente hay que limpiarlo y limpiarlo y limpiarlo. Entonces, toda esa pintura se queda ahí, se seca y es mucho gasto de pintura. Durante la entrevista, Beto me propuso un reto. Me dice, pinta algo como si pintaras con cualquier otra marca, pero usando las pinturas Ronin para que te desmientas y veas el potencial que tiene. Y entonces, fue cuando pinté el guardia águila de Infinity. Ese ya lo tenía nada más con primer blanco y la verdad es que quedó increíble. Se los vamos a enseñar al final del video en tomas más adecuadas y cercanas. La verdad es que me sorprendió la calidad teniendo en cuenta los consejos que les acabo de dar. Es muy buena pintura. Ahora, a la presentación le doy un 8. Por lo mismo, el gotero no me gustó. De verdad que desperdicia un poquito de pintura. Pero si tomamos en cuenta el costo de la pintura, nada que no se resuelva. Calidad. Calidad le doy un 9. No creo que haya ninguna marca que tenga 10 en todo. Entonces, calidad está bastante bien. El único problema son los metálicos que Beto está dispuesto a mejorar, a solucionar. Claro, requiere su tiempo porque los materiales con los que hacen la pintura son difíciles de conseguir. Economía. Economía le doy un 10. Es una pintura económica. Su precio oscila entre los $35 y $40 pesos, lo cual me parece bastante accesible. La línea completa. Le doy un 10. Tiene, como ya se los mencioné, dos catálogos enormes para personas que les gusta 100% el modelismo. Personas que les gusta 100% la ciencia ficción o el fantasy, como le llaman. Entonces, tiene de todo. Tiene efectos de grasa, efecto de lluvia, efecto de óxido. Entonces, me parece muy completo. Atención al cliente. Una mención honorífica para Beto Barba. Wow. De verdad, se preocupa por su clientela. Realmente se preocupa por las personas que dicen, oye, es que no me sirve. A ver, explícame por qué no te sirvió. Debe de haber algún error. Si nosotros le decimos a Tamilla, oye, es que tus pinturas no sirven, ni siquiera nos van a regresar el correo. Y en cambio, Beto lo hace. Su atención al cliente es extraordinaria. Y bueno, con esto terminamos el video. Ahorita les vamos a pasar las fotografías de la miniatura que pinté con pinturas Ronin al 100%. Los invito a que de verdad la prueben, la usen, pero de manera correcta. De verdad, hagan las cosas con paciencia. En esto del modelismo y la pintura de miniaturas, no hay atajos, de verdad. Si buscan hacerlo rápido, ahorrando tiempo, ahorrando esto, ahorrando lo otro, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque esto es con mucha paciencia, técnica, dedicación y esmero. Otro detalle que nos han mandado mucho es, ¿la pintura Ronin es Politec? No. Llevo dos años pintando bases con Politec y les puedo decir que no es Politec. Tiene una consistencia diferente, tiene una textura diferente, huele diferente. Si nosotros mezclamos y comparamos el blanco de la Politec con el blanco de Ronin, de verdad que no hay comparación. El blanco de Politec es sumamente terroso. O sea, es como si fuera yeso y nada que ver, ¿no? O sea, estas pinturas realmente son muy buenas. Son accesibles y, por ejemplo, de todo lo que he pintado, nunca me ha tocado que una pintura huela feo, precisamente por lo mismo. Algunas tiendas lo que hacen es echarle gotitas de agua de la llave a las pinturas para tratarle de dar más vida. Y en cambio, con Ronin, con todas las pinturas que tengo, nunca me ha pasado, no huelen a nada. El tíner que tienen huele a motitas, por ejemplo, huele a chicle motita. Y es extraordinario el tíner. Y no me ha dado lata. Entonces, insisto con que Ronin es una marca muy completa. Y de verdad, es tanto para principiantes como para profesionales. Gente que tiene más experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuestro primer video en Koshka Painting Studios. Hasta luego. Koshka Painting Studios